Hola, muy buenas, ¿cómo están? Aquí estoy haciendo un pequeño análisis de la ruta de la media maratón Hacienda San Isidro a celebrarse el domingo 16 de abril del año 2023 en la ciudad de Pesce. Con esta aplicación estaba viendo que realmente hay cosas muy interesantes que de alguna manera en los congresivos técnicos se han hablado y que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Bueno, antes que nada tenemos que ubicarnos. Aquí está la vía Chitré hacia Pesce. Chitré se encuentra a unos 20 minutos de la ciudad de Pesce. Este es un parque solar. Y hacia mi derecha está lo que es la Hacienda San Isidro de la empresa Varela Hermanos. importante. La partida, seis y media de la mañana, creo que podemos ver. Va a ser desde el arco de San Isidro, que es el punto que tenemos aquí. Y la ruta va a recorrer las principales calles de la ciudad de Pesce. Llega hasta la cancha, regresa. Aquí estoy pasando por el parque por segunda vez. Este es el parque. Regresa. Y la hora abierto. Y más o menos ahí está, en este punto, por aquí, está el retorno de los cinco kilómetros. Ok. Ellos se regresan automáticamente. El evento de los cinco kilómetros es a las siete de la mañana. A las seis cincuenta sale la categoría silla de ruedas. Ok. Los de veintiún kilómetros, pues, siguen la ruta. Pasando por los pueblos del Pedregoso, Pedregoncito, una ruta bien pictórica con una serie de colombios, principalmente en esta zona. Aquí pasamos por un puente, el río Parita, el que tenemos aquí. Ahorita estamos en la estación seca. Es una temporada bien calurosa. En este punto que está acá, es una Y, ya no de la cruz. Vamos hacia la izquierda, vía Ocú. Y aproximadamente a un kilómetro y un poco más, entonces se encuentra lo que es el retorno. El regreso, por la misma ruta, la misma vía. Se espera que los élites estén haciendo una hora quince minutos en recorrer toda la ruta. Es una ruta exigente. Realmente no es fácil. Como les comenté, no solamente por el clima, la humedad, principalmente la humedad, sino la topografía. ¿Ok? Hablando de topografía, vamos a entrar en detalle en algo bien interesante. Viendo algunos puntos importantes. Es una ruta de retorno. O sea que uno toma la vía y la misma vía es la que uno regresa. Solo que hay cosas interesantes. Por ejemplo, en el kilómetro 12.5 vamos a tener el punto más bajo de toda la carrera que se encuentra a 32 metros sobre el nivel del mar. Más o menos en, bueno, ahí está, punto más bajo y viene una pendiente de casi 8% en el kilómetro 12.7. Esto flatea, señores. Hay que subir esa empinada con inteligencia. En la salida, en el kilómetro 1.5, pasando esto, de ahí en adelante comenzamos a ascender. Es el ascenso más prolongado. En el kilómetro 0.27 y un ascenso de 1.5 kilómetros. Perdón, me refería a eso. Ascenso de 1.5 kilómetros desde que comenzamos, en el kilómetro punto 2. Tenemos el punto más alto en el kilómetro 18, que viene siendo el mismo kilómetro 3, este punto que tenemos acá. El descenso ha pronunciado 10% en el kilómetro 12.42. Descenso bien pronunciado. Y nuevamente el descenso de 1.5 en el kilómetro 18, que esta parte que está aquí, pues realmente representa esto que está acá. Es prácticamente lo mismo. Pues bien, bien cierto lo dice el maestro Simón. Esta serie de columpios, uno siente realmente a lo largo de la carrera que va, en realidad, descendiendo. Y cuando entramos en el retorno, la carrera, si no se lleva con una buena estrategia, tiende a cambiar profundamente, ya que los corredores inexpertos no mantienen su pace. Comenzamos entonces a subir en esta parte. Y obviamente, por lo que le acabo de describir, pues muchos de los corredores se nos platean en esta parte o pierden el ritmo, quedándose atrás del pelotón. Prácticamente la mitad de la carrera, de la ruta, prácticamente es en su vida. Y eso torna el evento sumamente interesante. Esto es lo que, de alguna manera, quería compartirles. No queda más nada que decirles que los espero, los esperamos este domingo 16 de abril en la hacienda San Isidro, de la ciudad de Pesén, en donde no solamente tendremos un evento de running, el evento es una media maratón, son 21.097 kilómetros. Tenemos un formato de 5 carros, para los que todavía están en preparación para estos 5 kilómetros, y la categoría SIA de rueda, inclusive. Importante que estas donaciones, estas inscripciones, van a ser a beneficio de Olimpiadas Especiales, y por cada corredor que cruce la meta, pues la empresa, a través de su compromiso de responsabilidad social, a través del año, tiene programas de siembra de árboles, y la reforestación a lo largo del sector de Pesén, de la región, realmente. Realmente no es un lugar específico, sino que están trabajando en toda la región. Sin más que nada que decir, nos vemos este domingo 16 de abril. Empecé. Cuando me vean, me saludan. Yo los saludo también. Yo los saludo. Me agradezco.